¿Alguna vez has experimentado fiebre, dolor muscular, congestión nasal, dolor de cabeza y tos frecuente? Estos son algunos de los síntomas de las enfermedades respiratorias que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida. Mayormente se padece de este tipo de enfermedades en épocas de frío y cambios drásticos de temperatura. Hoy en Sanamente abordaremos el tema de las enfermedades respiratorias, cómo prevenirlas, en qué momento visitar al médico y qué tratamiento se debe aplicar a las personas más vulnerables como son los niños y los adultos mayores. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de las redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto la podremos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Gracias por acompañarnos. Hoy en Sanamente hablamos sobre las enfermedades respiratorias y en esta primera parte queremos conversar con un especialista en pediatría. Hemos invitado al doctor Josué Torres, él es médico con especialidad en pediatría y vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias en los pacientes pequeños, en nuestros pacientes pediátricos. Bienvenido, doctor Torres. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor Ferran, por la invitación. Muy bien, vamos a poner a nuestro público al tanto de estas enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las más comunes que ves en tu consulta, doctor Torres? Bueno, realmente las enfermedades respiratorias, primero que nada, es importante aclarar que es de lo más común que llegamos a ver en la consulta de pediatría, ¿verdad? No hay niño que en algún momento no se enferme de las vías respiratorias. Es la consulta número uno, digamos, el motivo de consulta. No es la número uno, pero sí es de las, yo creo que las primeras cinco, ¿verdad? Ok. Lo que más se enferman y definir bien qué es una enfermedad respiratoria. Una enfermedad respiratoria, pues, se caracteriza por alguna infección, por alguna gente externo, ya sea bacteriano o viral, dentro del tracto respiratorio, que el tracto respiratorio abarca desde la nariz hasta los pulmones, ¿verdad? Es todo un circuito, ¿verdad? O sea, nariz, garganta, la garganta, la boca, la tráquea, los pulmones y todos los componentes del árbol bronquial, ¿verdad? Este, ¿cuáles son las más comunes? Pues el resfriado común, ¿verdad? Lo que a todos nos ha dado alguna vez, tanto de pequeños como de adultos. Posteriormente, a veces clasificamos las enfermedades respiratorias de acuerdo a la edad, ¿verdad? Los niños menores de dos años a veces se infectan muy comúnmente lo que conocemos como el virus incitial respiratorio, que les genera lo que viene siendo las bronquiolitis, la influenza, ¿verdad? El resfriado común y, bueno, pues, ¿qué más? Está de más decir que también parte del COVID, ¿verdad? Que actualmente tenemos. Las neumonías, las neumonías son también enfermedades respiratorias ya un poco más complicadas y complejas, tanto por su sintomatología como el tratamiento, pero a grandes rasgos esa podría ser una de las, este, de las más comunes. Ok. Ahora, ¿qué complicaciones puede tener una enfermedad respiratoria y a qué síntomas deben estar atentos los papás? Es muy interesante esa pregunta, doctor, porque en el caso de las enfermedades respiratorias en los niños, sí hay que estar muy al pendientes, porque las vías respiratorias de los niños las podríamos definir como tubitos, ¿verdad? Bueno, de todos, son tubitos que conducen el oxígeno, el aire que inhalamos hacia los pulmones. En los pulmones, pues, como todos sabemos, son los encargados de realizar el intercambio gaseoso, de proveer de oxígeno a nuestro cuerpo. Es donde el oxígeno entra. Donde el oxígeno entra y exactamente se adhiere a la sangre para empezar a llevar a todos nuestros tejidos y funcionar adecuadamente. El detalle con los niños es que las vías respiratorias son muy pequeñas, ¿verdad? Pues, proporcionalmente, un bebé de tres, de tres kilos, de cuatro kilos, de cinco kilos, tiene una nariz más pequeñita, uno, una garganta más pequeñita y unos, este, pulmones más pequeñitos. Y las últimas ramificaciones de los pulmones, pues, son aún más, más, este, pequeños. Más pequeños. Entonces, con cualquier obstrucción, por mínima que sea, puede llegar a condicionar una mala oxigenación, ¿verdad? ¿Cuál es? La posibilidad de complicar a lo que voy es que la posibilidad de que se complique es muy fácil. Ok. Es más fácil que en el adulto. Por el tamaño, claro. O sea, una vía respiratoria del adulto es mucho más amplia que un niño. Y entonces, la cantidad de moco que puede producir un niño es muchísimo más importante en un tubito muy pequeño que en un adulto que todo el tiempo tiene. O sea, si se va a obstruir, se va a obstruir de la secreción misma del moco que se produce. Puede ser por varias cosas, ¿verdad? A veces el árbol bronquial de los niños, de algunas personas, tiende a ser muy reactivo, ¿verdad? Tiene que ser lo que se conoce como hiperreactor bronquial. Responde exageradamente a estímulos externos, una infección, el humo del tabaco, hacer ejercicio, el frío, el cambio de temperatura y se contrae. Y aparte de contraerse, se inflama y genera moco. Entonces, imaginemos que este es el bronquio o el tubito por donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, si se contrae, o sea, se hace más chico su tamaño por el músculo que lo rodea, aparte se inflama y aparte genera moco. Entonces, llega un momento en que se obstruye totalmente. En los niños, eso tiende a ser muchas veces muy rápido. O sea, puede iniciar con un síntoma en la mañana y cuatro o cinco horas después ya se llevó todo a cabo ese proceso y entonces el intercambio gaseoso empieza a no llevarse a cabo, complica la oxigenación, empieza a batallar el niño para respirar y tiende a complicarse fácilmente. Entonces, los papás tienen que estar atentos a eso. Sí, los síntomas típicos, ¿verdad? Yo siempre trato de decirle a los papás, mira, tu niño en algún momento se va a enfermar de las vías respiratorias. Eso es un hecho, ¿verdad? La mayoría de los niños se van a enfermar en algún momento de algún catarro, alguna de la influenza incluso, y va a pasar. Lo que tienes que estar al pendiente es el estado de ánimo de tu niño, ¿verdad? Un niño que sí está enfermo, trae moquitos, pero no tiene fiebre, tiene buen ánimo, corre, te tolera los alimentos, come, pues lo podríamos vigilar en su casa, ¿verdad? Pero ya cuando un niño empieza a batallar para respirar, llega a existir una, no hay una coordinación adecuada entre la manera como él respira y su estómago. El estómago se mueve en un momento y luego el pecho en otro momento, ¿sí? Empiezas a ver que el niño suda para respirar. Cuando intenta respirar más bien, llega un momento en que el niño siente como que le falta el aire, como que lo tiene sentadito y aún así es como si acaba de correr, ¿sí? Se te empieza a poner un poquito moradito de los labios, debajo de la lengua, moradito en sus uñas. Entonces, pues ahí ya son datos de alerta, ¿verdad? Y lo correcto, incluso en algunas ocasiones no es tanto acudir al consultorio o al pediatra, sino es directamente al hospital, porque en esas ocasiones hay que empezar a proveer de oxígeno, ¿verdad? Al niño. Entonces, sí, hay que estar muy pendiente de esos síntomas. Ok. De esos síntomas. Bien, el tiempo aquí nos gana. Quiero, quisiera que por favor le dieras a los amigos que nos escuchan algunos tips bien específicos ¿cómo puedo evitar que mi niño se contagie de COVID? Bueno, realmente. O prevenir, ¿no? Definitivamente ya hemos hablado durante todo el año que llevamos de pandemia acerca de las importancias de la prevención sobre el COVID, ¿verdad? En el caso de los bebés, uno de los factores que protegen eso es la lactancia materna, ¿verdad? Excelente. Eh, la lactancia materna le aplica a los bebés un mejor a su sistema inmunológico. Incluso en una mamá con COVID no está contraindicado que la mamá le provea la lactancia materna. Siempre y cuando use su cubrebocas, lo ideal es que a pesar de que si la mamá tiene COVID le provea el seno materno. El cuidado en la limpieza en general, ¿verdad? Con el contacto con los niños, ¿verdad? Antes de estar en un contacto con un niño, lavarse las manos, el uso del cubrebocas adecuadamente. Y definitivamente la nutrición, ¿verdad? Un niño bien nutrido, un niño que cuenta con todos sus, este, con sus nutrimentos adecuados, ¿verdad? Va a generar un mejor sistema inmunológico y va a disminuir la posibilidad de que se contagie de COVID. Eso y todas las medidas del distanciamiento social, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, todo eso. Excelente. Doctor Torres, te agradezco mucho por acompañarnos ahora y hablar de este interesante tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Muy bien. Tenemos dudas todavía con seguridad. Así que te invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla para responder a tus dudas. Y no te vayas, que continuamos aquí en Sanamente. Los tipos de enfermedades más comunes en los últimos años en México han sido las infecciones respiratorias agudas. Para el año 2019 se estimó un total de 24 millones de casos en el país. Lamentablemente, la mayoría de casos que se han presentado han sido en niños pequeños entre 1 y 4 años de edad y los adultos entre 24 y 44 años. Lo más destacado de las investigaciones es que el grupo con menor cantidad de casos ha sido la población adulto mayor en edad de 60 a 65 años. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades mayormente en la época de invierno? Vacunarse contra la influenza y COVID-19. Evitar los ambientes con humo de cigarrillo. Consumir una alimentación balanceada. Usar cubrebocas y lavado de manos frecuente. Gracias por seguir con nosotros aquí en Sanamente. Estamos hablando sobre las enfermedades respiratorias. Y ahora nos toca ver las enfermedades desde el punto de vista del adulto mayor. Para esto hemos invitado al Dr. Asael Jiménez. Él es médico con especialidad en neumología a quien doy la bienvenida. Gracias, gracias a él por acompañarnos. Gracias, doctor, por invitarme. ¿Cómo es que puede llegar un adulto mayor a desarrollar una enfermedad respiratoria? Que la que más a veces escuchamos es neumonía y la que más nos llama la atención. O vemos que tiende más a complicarse y a volverse más severa. Sí, las enfermedades respiratorias en el adulto mayor, en general, la neumonía suele ser una de las formas que más llaman la atención. Pero hay otras que se gestan desde la juventud, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se gesta desde, pues, por fumar. Tiene que ver con malos hábitos. Malos hábitos desde la juventud. Entonces, cuando llegan a la tercera edad, pues, son más propensos a desarrollar enfermedades infecciosas. Y, por lo tanto, a tener, pues, consecuencias, si no se atienden adecuadamente, pues, fatales. Entonces, en el adulto mayor, las neumonías, que son, digamos, lo que más nos llama la atención, son unas enfermedades que pueden adquirirse los microbios por la vía respiratoria. Sobre todo en aquellas personas que tengan un sistema respiratorio ya previamente debilitado, ¿no? Como podría ser el caso de alguien con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, algunos de los amigos que nos ven, a lo mejor tienen un familiar que está en cama, que, porque, pues, secuelas de alguna, de alguna enfermedad neurológica o por alguno del motivo. Y a veces tenemos un anciano postrado en cama. Ellos tienen una susceptibilidad mayor a desarrollar neumonía. ¿Por qué? La inmovilidad. Fundamentalmente, el estar acostado, sin unos movimientos respiratorios apropiados, sin unos ejercicios respiratorios apropiados para tratar de hacer una limpieza bronquial apropiada, favorece que se acumulen las secreciones y las bacterias encuentran el nicho ideal para desarrollarse. Entonces, la inmovilidad, fundamentalmente, y el mal, la mala limpieza bronquial del propio paciente que esté postrado, favorece que aparezcan las neumonías. Las neumonías. Sí. ¿Qué puede hacer esta persona para prevenir que su familiar tenga esta complicación? Eso es, yo creo que lo principal que hay que tener en mente, porque podemos prevenir, además de las vacunas que podrían existir contra el neumococo, contra la influenza, lo principal es el ejercicio, el ejercicio respiratorio. Es decir, inducir en los pacientes que tengan respiraciones profundas, que hagan excursiones apropiadas de la respiración, incentivarlos a, pues, espectorar, sacar secreciones, lo que haya por ahí. Es decir, si podemos lograr que el paciente se pueda mover, adelante, moverlo. Y si es un paciente que, por el motivo que sea, está postrado y no puede moverse, por secuelas de otras enfermedades, pues, lo que hay que incentivar es los ejercicios respiratorios. Ok. ¿Y qué signos debe estar atento para el momento en que decidir, bueno, hay que llevarlo al hospital o hay que llamar a un médico que lo vea en casa porque ya no lo veo bien? Sí. En los adultos que están postrados puede ser un poco difícil, a veces, porque no nos expresan adecuadamente su malestar o sus síntomas. Pero uno de los síntomas cardinales o signos cardinales es la fiebre. Ese podría ser uno de los principales. Otro es que nuestro familiar, nuestro adulto mayor, decaiga, se ponga más a consueño. Tendencia a estar dormido. Sí, que no quiera comer apropiadamente. Esos son señales de que algo está pasando. Y como ahora está de moda el pulsoxímetro, ¿no? Para ver la oxigenación. Creo que ya todos tienen en casa un pulsoxímetro, ¿verdad? Probablemente todos deberían de tener uno en casa ahora con la pandemia que estamos pasando. Pero ese instrumento pequeñito podría ayudar a que si ven que alguien está bajando su oxigenación habitual, pues entonces oxigenación habitual disminuida, decaimiento en su... que no quiere comer, que tiene mucho sueño. Y si además se presenta fiebre, son señales de alarma suficientes para que acudan al hospital o que alguien vaya a verlos. Son personal de la salud. Ok. Y ahora, ya para ir concluyendo. Ahora con el COVID presente en nuestro medio, ¿hay alguna manera de diferenciar entre, pues, influenza, COVID, resfrío común? ¿Hay alguna manera en que podemos diferenciarlo? Es difícil diferenciarlos. Pero con resfriado común, fácil, porque el resfriado común no presenta fiebre. La influenza y el COVID-19, uno de sus síntomas, signos principales es la fiebre. Entonces, ahí podemos hacer una gran división entre los pacientes con fiebre y los que no tienen fiebre. Y otro aspecto a resaltar es que la influenza parece ser que desapareció. O sea, el virus del SARS-CoV-2 borró del mapa casi a la influenza. O sea, en tu experiencia, tratando pacientes, ya influenza casi no ves. No veo. He visto una en todo el año. Oh, interesante. Entonces, en este momento, fiebre prácticamente es sinónimo de... COVID. COVID. Bueno. Entonces, el mensaje fundamental es fiebre, dificultad para respirar, pues, podría ser COVID, podría ser influenza. O alguna otra de estas neumonías, ¿no? Cuando no tienen fiebre, probablemente sean algo distinto. Ok. Excelente. Doctor Jiménez, le agradezco mucho por acompañarnos y darnos estos tips tan importantes para los amigos que nos ven. Gracias, doctor Florian. Gracias por la invitación. Muy bien. Amigos, ¿tienes algunas dudas? Por favor, escríbenos a las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto vamos a resolver esas dudas. No te vayas, que continuamos aquí en Sanamente. ¿Sabes cómo mantener tu sistema inmune fuerte? En el Hospital La Carlota tenemos diferentes programas de estilo de vida saludable para ayudarte a mejorar y mantener tu sistema inmunológico fortalecido. Creemos que la buena alimentación, basada en plantas con nutrientes altos en vitaminas y minerales, son fuente de fuerza y vitalidad para el funcionamiento del ser humano. También creemos que mantener nuestro cuerpo en movimiento con rutinas de ejercicio ayudan a la coordinación psicomotriz y liberar el estrés de tu vida diaria. Si ya comenzaste a hacer cambios, te animamos a fortalecer tus buenos hábitos visitando el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota para recibir orientación personalizada y hacer cambios físicos, mentales y espirituales que beneficien tu sistema inmunológico. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Cuando hace mucho frío, lluvia y viento helado, es recomendable que los niños y adultos mayores no se expongan a este tipo de temperaturas fuera de casa. La forma más efectiva de prevenir las enfermedades respiratorias es quedarse en casa y lavarse las manos con frecuencia. Los virus que afectan las vías respiratorias son muchos y todos estamos expuestos a estas enfermedades. Pero es nuestra responsabilidad cuidarnos entre todos para que la propagación del virus no sea mayor y genere complicaciones en la salud de los ancianos. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través de nuestro correo sanamente arroba hlc.um.edu.mx Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.